¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a lo que viene a ser la primera edición de RockNativo.tv a través de nuestra cuenta en YouTube. Hoy compartiendo con todos ustedes información de lo que se ha estado generando a través de todas las redes sociales y a través de las distintas tarimas en todo el territorio nacional. Estaremos compartiendo información de lo que vino a ser el primer festival o la edición número 22 del Festival Nuevas Bandas en la ciudad de San Cristóbal. Además estaremos compartiendo también información de otros trabajos que se han estado realizando como algunos pequeños desconectados que ha estado realizando la gente de Radis, de Bala Sombra y Diego por allí que también hace poco se estuvo presentando en el club de tenis acá en la ciudad de San Cristóbal y Los Mentas que estuvieron el día 12 de julio acá en la ciudad de San Cristóbal. Estas y otras cosas más tenemos para compartir con todos ustedes en la noche de hoy acá en RockNativo.tv Pero para dar inicio a este resumen de lo que se estuvo realizando durante el mes de junio y julio acá en la ciudad de San Cristóbal en cuanto a la movida del rock and roll nacional arrancaremos conversando con Eduardo Moncada, organizador de lo que vino a ser este festival Nuevas Bandas en su edición número 22 acá en la ciudad de San Cristóbal. Y luego estaremos también compartiendo información con la gente de La Yesca que se vino con ese excelente escaparamero a presentarse acá en la ciudad de San Cristóbal y luego también estaremos por allí compartiendo con los panas de Lucil y Uber Café los cuales pues resultaron ganadores del festival Nuevas Bandas acá en la ciudad de San Cristóbal. Bienvenido a la cámara de RockNativo.tv No vale, bienvenido a ustedes acá por el apoyo, gracias por estar presente hoy en el circuito táctil, circuito Los Andes. circuito Los Andes, en la edición 22, 22 años de historia, incluya amplio récord también trabajando con la organización festival Nuevas Bandas para el estado táctil y también para otros estados. ¿Cómo ves las expectativas en la noche de hoy? Súper interesante, tenemos una gran variedad de músicos, vamos a disfrutar de seis bandas que hacen un recorrido musical por diferentes estilos y nos demuestra la variedad de música que se está haciendo en la zona andina. Estamos bien contentos de lo que vamos a disfrutar esta noche. Ok, continuamos una vez más desde el festival Nuevas Bandas edición Táchira. En este momento me encuentro con los panas de la Yesca, el Ska del Páramo, desde la ciudad de Mérida para San Cristóbal y todo el mundo. Pana, ¿cómo va la movida del Ska en la ciudad de Mérida y en todo el territorio nacional? ¿Y cómo lo ven ustedes en lo que viene a ser la primera oportunidad que se presenta en el festival Nuevas Bandas? Bueno, como tú dices, primera oportunidad que tiene la Yesca como tal para participar en lo que es el festival Nuevas Bandas. ¿Cuántos años tiene la banda trabajando? Siete años. Siete años. ¿Materiales discográficos? No, no tenemos material, o sea, son grabaciones de estudio, promocionales, pues. ¡Chévere! Sí. ¿Próximas fechas, toques de la banda? Bueno, venimos de tocar en Mérida hace dos días. Estuvimos haciéndole promoción de hecho a este evento Nuevas Bandas, tratando de motivar a la gente a seguirnos por Internet, por las redes sociales. Continuamos una vez más desde el festival Nuevas Bandas, Reino Los Andes. En esta oportunidad me encuentro acompañado de la gente de Lucille. A mi lado tengo a José Portillo, también me acompaña el pana Jesús y a Carlos Mejía. Ellos son miembros de la banda Lucille, que estarán participando hoy para ir a lo que viene a ser la presentación final en la ciudad de Caracas. Cuéntame, chicos, ¿cuáles son las expectativas para su primer festival Nuevas Bandas? Bueno, de verdad, bastante contentos, emocionados, esperando que sea el momento ya de tocar con bastante ansiedad. Esperando que se ponga full aquí la cosa, a pesar del frío que está haciendo hoy. Ustedes ya tienen temas en rotación, en lo que viene a ser a nivel de la radio regional, de acá en el estado táctico como tal. ¿Qué tienen preparado para el público que hoy va a asistir a lo que viene a ser la edición número 22 del festival Nuevas Bandas? Bueno, yo creo que bastante energía. Me hemos hecho un repertorio súper ajustado para el tiempo que nos dieron, pero con mucha energía, por ahí hay dos canciones nuevas que nos han escuchado y es lo que estamos en el estado. O sea que pronto ya viene el nuevo material discográfico de la banda. Estamos en el estado. En este momento me encuentro con la gente de Uber Café. Bienvenidos, panas, a rocknativo.tv. ¿Expectativas para la noche de hoy? Vamos a hacer lo mejor que podamos todos. ¿Cuántos temas se traen? Siete. Cinco temas tienen para lanzarse en la noche de hoy. Cuéntenme, rapidito, así como para la movida del rock nacional. ¿Materiales discográficos tiene por ahora la banda o están trabajando en estudio? ¿Qué se traen por allí entre manos? Primero, por ahora tenemos un EPK cero. ¿Un EPK cero? Tres temas más nada y ahorita después de esto ya empezaremos a trabajar. ¿Dónde pueden conseguir ese material? En SoundCloud. ¿En SoundCloud? ¿Dirección? SoundCloud.com slash berca. ¿Slash? Uber Café. Uber Café, chévere. Continuamos acá en rocknativo.tv. En esta oportunidad estaremos compartiendo parte de lo que fueron las imágenes el día viernes 12 de julio acá en la ciudad de San Cristóbal cuando Los Mentas estuvieron presentando en lo que viene a ser su tour titulado Arriba Carajo. Este quinto álbum en vivo que fue grabado durante ese recorrido que permitió lo que vino a ser ese material discográfico conocido como ULM grabado en el año 2010 y que permitió que esta banda trabajara fuertemente en todo el territorio nacional desde el año 2010 hasta el año 2012 y que de una u otra manera este recopilado pues ahora se viene con lo que es Arriba Carajo 2013. Vamos a disfrutar de estas imágenes acá en la ciudad de San Cristóbal con Los Mentas. Arriba Carajo 2013. Arriba Carajo 2013. Abra Carajo 2014. ¿Qué pasa siempre y todo esto, amigos? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además puedes escucharnos a través de la Mega 102.1 Allí estaremos de lunes a viernes también compartiendo Full Info Esto es rocknativo.tv ¡Vaya!